Esto ha siempre existido, pero no en los niveles alarmantes que hay ahora, a la cual nos hemos ido acostumbrando a una nueva normalidad. Porque esto recién empieza a finales del siglo pasado, del siglo XX, en los años 80, 90, empieza a desarrollarse esto y ha adquirido una curva explosiva este siglo. Y en los últimos 20 años hemos configurado una nueva estado de normalidad. Esto empezó en los países industrializados, quizás el más señalado en esto es Estados Unidos, como muchas cosas de hábitos, costumbres y tecnologías se ha exportado al resto del mundo. Así que las formas, usos y costumbres que hay en Estados Unidos llegaron también al Perú. Y por las mismas razones, nosotros hemos seguido la misma curva de desarrollo de crecimiento en la obesidad. Pero primero deberíamos tener el concepto de obesidad. Hay muchas formas de definir esto y uno las mira y se da cuenta. En el Perú nosotros tenemos, como tenemos una población con sobrepeso, obesidad bien alta, la percepción cultural, y nos hemos acostumbrado a que estar saludable es estar con sobrepeso. Se ha producido un corrimiento de la visión que tenemos de que es normal. Entonces cuando vemos una persona normal, la mayoría de la gente la califica como muy delgada, que le falta peso. Y si alguien con obesidad corrige por razones de salud y recomienda este tema y lleva peso ideal, la gente lo ve como enfermo. O sea, estás enfermado. Entonces hay un corrimiento de qué es el peso ideal. El peso ideal, la forma más simple y exacta, no es perfecta, pero es una de las herramientas que se usa más por lo simple y exacta que es, es lo que se llama el índice de masa corporal, que establece la relación entre peso y talla. Realmente, mientras más alto es una persona, más peso se espera que tenga. Y acá tienen el peso ideal para una persona de un metro cincuenta y cinco, sería cincuenta y cinco kilos. Y hablaríamos de sobrepeso si su índice de masa corporal es más de veinticinco, es decir, excede sesenta kilos. Y entraría en la categoría de obesidad si su índice de masa corporal es treinta, lo cual equivalería para una persona de esa talla a un peso de más setenta y dos. Y obesidad más avanzada, grado dos, sin hablar de la grado tres, ya sería un índice de masa corporal, más de treinta y cinco. Y el que valdría para una persona de uno cincuenta y cinco, tener ochenta y cuatro kilos o más. Acá tenemos también patrones de talla de las más frecuentes que tenemos entre nosotros. Los mismos valores para alguien de un metro sesenta y cinco y de un metro setenta. O sea, se parece que el peso se acerca a la talla, pero no tan exactamente. En todo caso, el índice de masa corporal es el referente más simple, que es peso sobre la talla al cuadrado. Eso da el índice de masa corporal de cada uno y nos permite establecer si estamos en una zona ideal, en una zona de riesgo con sobrepeso. Ya estamos en semáforo rojo, que ya estamos en obesidad, con todas las consecuencias que esto trae. La obesidad, como les decía, siempre ha existido. Lo que es nuevo es la magnitud, la cantidad de gente que hay con ese problema actualmente, que antes era algo raro, infrecuente y ahora es absolutamente común. Y eso ha cambiado en escasos treinta años. Lo que pasa es que el acceso de alimentos ha cambiado. Hace cuarenta años, los alimentos procesados que han existido de mucho tiempo, empezaron a producirse a un nivel mucho más alto. La industrialización masiva, la distribución de insumos, las vías de comunicación, el transporte, barcos que traen cantidades gigantescas de harina. Nosotros importamos más de dos millones de harina, que sería un alimento procesado que procede del trigo y ya van hasta el último rincón del país. Empezó a darnos alimentos que tienen una cantidad de calorías por gramo de alimento mucho más alta que lo normal. En promedio, un alimento procesado tiene el doble de calorías que un alimento natural. Entonces, esto empezó a aumentar y con eso apareció un cambio en la cantidad de calorías que ingerimos. Y la cantidad de calorías que sobra, que no lo usamos para el consumo diario, el cuerpo no las elimina. Las almacena bajo la forma de grasa para los momentos de futuras hambrunas que nunca llegan y finalmente nos quedamos con tejido graso almacenado. Entonces, es común que la gente gane fácilmente uno o dos kilos por año a partir de los veinte años. Entonces, empieza con un peso normal y después de quince años ha pasado al rango de sobrepeso o obesidad. Doctor. Sí, dígame. ¿Por qué es que esta comida procesada se vuelve adictiva? Como es un proceso industrial que se fabrica y se vende, se marquetea, entonces en la competencia para vender y poder producir, lo que es normal en cualquier actividad empresarial humana, producir lucro, ganancias, compiten. Entonces, van a quedar en el mercado los más agradables. Entonces, hay una competencia por cuál es el más agradable. Entonces, salen ese año veinte nuevos y los cuatro o cinco más agradables quedan en el mercado. La gente los consume uno porque son más sabrosos, más ricos, más agradables. La otra razón es que compite también por el precio. O sea, ya no solamente uno busca que sea agradable, sino que sea más barato. Y finalmente también está el impacto de que sea de fácil asequibilidad. O sea, por ejemplo, es más simple si es un alimento no perecible, comparado con lo que siempre había antes, que eran alimentos que duraban un tiempo más o menos corto entre el que se compra ni se consume. Entonces, la combinación de que sea agradable, de que sea relativamente barato, que sea no perecible, ha sido una combinación atractiva. Y por otro lado, estaba disponible. Ya no era que uno tenía que ir a casa, cortar alimentos, preparar, hacer una olla y cocinar. Entonces, ahora ya estaban al alcance, estaban ya listos para ingerirse. Entonces, tenía un ingrediente como día muy, muy grande. Entonces, toda esta combinación de factores hizo que empezaron a ser populares y a ser consumidos. No es ningún milagro que haya ocurrido así, porque te reunían muchas características importantes. Y la otra cosa, que después se ha exagerado, en la siguiente generación de alimentos de este tipo, de alimentos chatarra, es que muchos de ellos estimulan, por el hecho de estar ya procesado rápidamente, los centros de placer del cerebro, que están mediados por una molécula llamada dopamina, que es la misma que se estimula cuando uno consume, por ejemplo, nicotina o cocaína. Hay un disparo de dopamina y eso hace que uno eventualmente termina volviendo los ojos hacia ese alimento y tratando de consumir más, porque hay una suerte de dependencia, de casi adicción por el alimento. Entonces, a veces uno sabe que el alimento de este tipo le puede hacer mal, pero realmente la dependencia del alimento es tan fuerte que se siguen consumiendo. Es una combinación de todos los factores que antes no había en esa dimensión y que empezaron a que los alimentos sean consumidos en forma muy extenso. ¿Y cómo entran en relación a estos factores la comercialización y las estrategias de marketing de las grandes empresas? Bueno, como toda empresa que empieza a desarrollarse, eventualmente descubres que para vender tu producto le pones una marca y tu marca tiene que ser conocida, o sea, tienes que hacer marketing para que conozcan tu marca. Y eventualmente inviertes y si te va mal, fracasas, quiebras y desapareces. Pero si tienes éxito en la forma en la que mercadeas el producto y te va bien y ves que hay un retorno a la inversión por cada sol que inviertes en marquetear algo, te retornas cinco soles, entonces sigues invirtiendo. Entonces posicionas una marca y al consumidor le vendes la idea de algo superior, ¿no? Porque nosotros cuando percibimos algo sensorialmente por el olfato, por la vista, por el gusto, esa es una componente de lo que a nosotros nos lleva a escoger una cosa u otra. Porque esa sensación primaria del olfato, la vista y del sabor con la cual medimos a los alimentos es modulada en el camino hacia la decisión final en los centros del cerebro por experiencias previas, por cosas que hemos tenido que nos han dado un recuerdo emocionalmente grato. Por eso muchas veces uno vuelve sobre experiencia en la infancia. Si a mi mamá hacía esta comida, y no solamente que la comida era agradable seguramente, sino que está vinculada emocionalmente al recuerdo de un entorno muy agradable. Entonces uno está enamorado de todo ese paquete. No solamente la comida en sí, sino del impacto emocional. Entonces he consumido algo en un ambiente grato, compañeros, todos apreciaban y elogiaban la comida. Yo también me engancho al grupo, ¿no? Entonces esto se autoalimenta. Y como por ejemplo, algunas de las propagandas que solemos ver muy conocidas que relacionan la comida con las emociones son, por ejemplo, las de Coca-Cola, ¿no? Que nos menciona Destapa tu felicidad. O las propagandas que asocian las bebidas como Inca-Cola y ciertos platos típicos peruanos. ¿Conoce usted algunas otras propagandas que traten de relacionar ese tipo de comidas o de alimentos procesados dañinos para la salud con las emociones o ya sea con la sensación de compra? Sí, el marketing realmente es masivo. La cantidad de dinero que se invierte en la industria alimenticia es gigantesca. Son cifras que son de cientos de miles de millones de dólares cada año. Y está absolutamente segmentada porque han sobrevivido y los más exitosos o más pequeños han desaparecido. Entonces tenemos mensajes emocionales que empiezan prácticamente desde la infancia. Un niño que está en su tablet va a ver juegos y ahí aparecen personajes en forma de pequeñas papas que saltan, que son como personajes de la historia. Entonces el niño simplemente está viendo una historia que es interesante, pero también está recibiendo la idea de que está vinculada a cierto tipo de alimentos, ¿no? Esta papita frita, de tal marca, de las tantas que hay. Por ejemplo, es común que alimentos para niños no encuentre sorpresas, ¿no? El niño empieza a abrir un envase de este tipo de alimentos y encuentra una sorpresa agradable, un juguete. Entonces empiezan a establecer un vínculo emocional muy profundo. Pero esto se hace en forma sistemática y constante. Entonces uno, sin darse cuenta, casi inconscientemente, empieza a vincular ciertos alimentos con momentos agradables. Y se les vende la idea de, por ejemplo, esta promoción de destapa felicidad, daba la sensación cuando uno la veía de que al destapar había un momento mágico de que llegaba la felicidad y que te le proporcionaba ese tipo determinado de gaseosa, ¿no? La destapa de felicidad era un marketing poderoso. Uno le podrá parecerle muy, muy simple, pero emocionalmente eso nos queda. Y queda uno enganchado a ciertos recuerdos agradables y empieza a consumir. Y la próxima vez que escoja, eso va a entrar en la ecuación de elección. Entonces uno empieza a tener preferencias, ¿no? Prefiero esta marca sobre esta otra marca o este alimento sobre este otro alimento. Y hay una competencia. Los alimentos naturales no suelen tener mayor mercadeo, pero los alimentos procesados sí y muy intenso. Entonces hay una competencia muy fuerte para que nos, digamos, estimula para consumir esto. Ha sido sumamente exitoso. Y por eso las inversiones han crecido de una forma logarítmica junto con su consumo. ¿Por qué cree usted que los alimentos naturales o los alimentos, por así decirlo, saludables, no tienen una gran inversión en el marketing? ¿No son rentables o...? Bueno, en el momento en que le ponen una marca, si uno entra a la industria alimenticia, encuentra que más conveniente, si no va a ser inversiones importantes en ese rango, es hacerlo a darle a un alimento procesamiento. Por ejemplo, el marketing que se hace por naranjas, por el arroz o por la manzana, es pequeño. Si ustedes lo comparen y se ponen a pensar, las propagandas que uno ve por ese tipo de alimentos es relativamente bien pequeña. comparado con las propagandas que se invierten en alimentos procesados que son de grandes conglomerados industriales que tienen inclusive especiales departamentos de marketing, no departamentos, ejércitos de marketing, junto con ejércitos de innovación y desarrollo para hacer el alimento más agradable, menos perecible, más sabroso, de menor costo, ¿no? Todas las cosas que hace en una estructura de comercialización masiva que le puede o no dar éxito a los alimentos.